Entonces, tenemos que tener en consideración que el síndrome hepatorrenal es, más que todo, es una alteración de la función renal. Es, netamente, es una alteración o es una complicación funcional de todo paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, es un problema funcional, no es más orgánico, nada, sino que es de tipo funcional. Entonces, dentro de la epidemiología del síndrome hepatorrenal, tenemos que saber que el síndrome hepatorrenal se representa con las siglas SHR, que se presenta en cerca del 10% de los pacientes con cirrosis avanzada o tienen insuficiencia hepática aguda. Entonces, a esto se llama que goza justamente el síndrome hepatorrenal. Los pacientes con cirrosis y asitis, generalmente, el 18% desarrollan el síndrome, este síndrome hepatorrenal, a un año y el 39% lo harán a cinco años. Entonces, ya te pueden tener en consideración que este síndrome hepatorrenal es muy, muy, muy poco frecuente, pero si nosotros avanzamos, por ejemplo, tanto en la complicación de la cirrosis, de acuerdo al grado del compromiso de la cirrosis hepática, de acuerdo a la clasificación de SHIPO, obviamente un 18% desarrollan el síndrome a un año y el 39% lo harán a cinco años. Definición del síndrome hepatorrenal se define como la insuficiencia renal funcional, vuelvo a recargar, en ausencia del daño del parénquema renal, pregunta de examen, por eso dice, ¿no? Es una insuficiencia renal funcional en ausencia del daño del parénquema renal. Y es un cuadro reversible, ya, es un cuadro reversible que ocurre en pacientes con insuficiencia hepática avanzada, no, obviamente, de la hipervención portada. Generalmente, los pacientes con cirrosis y asitis, el 18% desarrollan síndrome hepatorrenal a un año y 39% a cinco años. Generalmente, el desarrollo del síndrome hepatorrenal, obviamente, eleva significativamente la mortalidad en estos pacientes con cirrosis hepática avanzada. El síndrome hepatorrenal, como vemos nosotros, es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y pacientes que presentan también asitis, ¿no? Y puede presentarse en otras enfermedades hepáticas asociadas con la insuficiencia hepática grave, como la hepatitis alcohólica y la insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Más que todo lo más importante. También tenemos que saber que la insuficiencia renal es de carácter funcional, ya que no hay daño estructural, tanto en el parénquema renal, como también en otras, de repente, quizás en otras partes del riñón. Por lo que es potencialmente reversible. Entonces, es lo que tienen que saber del síndrome hepatornal. Entonces, es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y asitis, ¿no? Es un proceso reversible y generalmente es una alteración funcional. Es lo que tienen que saber. Y son pacientes, obviamente, son complicaciones de cuadro del síndrome hepatornal, solamente de los pacientes con insuficiencia hepática aguda o cirrosis hepática. Dentro de la patogenia, que nosotros tenemos que saber, obviamente, del síndrome hepatornal, primeramente, los pacientes con cirrosis descompensada suelen cruzar con hipertensión portal severa, obviamente, principal responsable de las alteraciones hemodinámicas. Generalmente, la traslocación bacteriana, alumnos, hablamos ya de la peritoritis bacteriana espontánea. Pues, la traslocación bacteriana y la endotoxinemia resulta, son responsables de estimular una respuesta proinflamatoria. Entonces, es lo que tienen que saber también ustedes, justamente en el síndrome hepatorrelato. Entonces, las citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, o las interleucinas 6, obviamente, estos van a favorecer la actividad de la sintetasa, obviamente, del óxido nitroso, que es inducible. Entonces, es lo que tiene que saber, el óxido nitro. Entonces, a esto nos va a conllevar el incremento del, obviamente, del gasto cardíaco, el incremento del volumen plasmático. Y a la vez, cuando ya esto hay incremento tanto del volumen plasmático, como también del gasto cardíaco, nos va a producir una disminución del volumen arterial efectivo. Lo cual no logra ser restituida a pesar de los mecanismos contrarreguladores. A esto nos va a producir, ¿qué cosa? Una vasodilatación del lecho esplácnico. Entonces, es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Va a haber una vasodilatación del lecho esplácnico por la activación, obviamente, del sistema renina-angentesina, obviamente, del sistema nervioso simpático, obviamente, de la hipersecreción de la ADH, ¿no? Que esto va a consumir, ¿no? De la hormona antibiótica. Esto nos conduce al incremento de la resistencia vascular y, obviamente, va a haber retención del sódio y agua. Entonces, si va a haber retención del sódio y agua, obviamente, el paciente va a prestar edemas, va a preceder a citis, que van a ser, obviamente, cuadros progresivos. Y, por ende, obviamente, al final, va a producir una disfunción renal debido, principalmente, a la vasoconstricción, ¿no? Artería renal e hiperperfusión. Eso es lo que tienen que saber dentro de la patogenia del síndrome hepatorrenal. Acá también, dentro de la fisiopatología, obviamente, la fase fisiopatólica del síndrome hepatorrenal es la vasoconstricción de la circulación renal. Es lo básico, ¿no? Va a haber una vasoconstricción a nivel de la circulación renal que va a dar lugar a una reducción importante del filtrado gromedular. Por ende, obviamente, también tenemos que saber que la hipertensión portal, de hipertensión portal, obviamente, tenemos que tener en consideración que es el evento inicial, ¿no? En la patogenia del síndrome hepatorrenal y esto nos va a inducir a una vasodilatación arterial, principalmente, a nivel de los vasos esplágenos, ¿no? Asimismo, existe un aumento en los valores de las sustancias vasodilatorias como el óxido nítrico, el monóxido de carbono o también a las citocinas y otros vasodilatadores que conforman también que van a afectar el síndrome hepatorrenal. Acá tenemos que tener en consideración que la vasodilatación arterial esplágnica va a provocar una disminución del volumen arterial efectivo y, por ende, va a aumentar la actividad de los sistemas vasoconstrictores, que eso es lo que tenemos que tener bastante en consideración. Asimismo, los pacientes con cirrosis avanzada muestran traslocación bacteriada del destino a los ganglios linfáticos mesentéricos y esto, obviamente, va a ser asociado con niveles elevados de las citoquímicas proinflamatorias, particularmente a la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral que tienen que saber ustedes bien, 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 bien tener estos conocimientos precisos. Acá tenemos un cuadro, obviamente de lo que es la fisiopatología más que el síndrome síndrome de patopulmana que ustedes lo van a recibir, obviamente, y lo van a revisar ya como nosotros hemos mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a ver en el cuadro clínico? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan conocimiento y van a enfocar de una manera más segura de guardar estos conocimientos. Miren, generalmente el síndrome de pato renal va a ocurrir en estadios finales de la cirrosis hepática, ¿no? Cuando estos pacientes han desarrollado en algunas, en alguna vez las complicaciones como la presencia de asitis, como la presencia de asitis, que posteriormente lo vamos a revisar. Obviamente tiene que haber una marcada retención renal de sodio y también una hiponatremia y estos van a ser factores de riesgo en el desarrollo del sistema, del síndrome hepato renal. Asimismo, va a existir características, no existe características clínicas específicas del síndrome de pato renal, por lo que los pacientes generalmente van a presentar una complicación que tendrán las características de una enfermedad hepática avanzada, ¿no? A hipertensión por carna. Asimismo, nosotros tenemos que definir que todos los pacientes con síndrome de pato renal presentarán además hipotensión arterial, ya sabemos que todos los pacientes con cirrosis hepática son hipotensos, ¿ya? Son hipotensos, hipotensos, querido. Entonces, también además va a ser acompañado por taquicardia, va a haber un aumento del débito cardíaco, va a haber que goza una oliguria, es decir, una oliguria menor de 500 ml en 24 horas, a esto lo llamamos oliguria, va a haber retención de sodio urinario, es decir, un sodio urinario menos de 10 milicalentes por litro, y va a haber también hiponatemia. Entonces, en estos, en estos, tenés que tener en consideración que todos los pacientes con síndrome de pato renal van a presentar toda esta sintomatología, este cuadro. En el diagnóstico, obviamente, acá va a haber, que posteriormente lo vas a recetar, va a haber, ¿qué cosa? Criterios diagnósticos previos, criterios mayores y criterios, obviamente, adicionales. Dentro de los criterios mayores, obviamente, va a ser, ¿qué cosa? Va a haber, primeramente, tiene que haber una enfermedad hepática aguda o crónica con insuficiencia hepática e hipertensión portada. Entonces, no podemos hablar de síndrome de pato renal si no hay una enfermedad hepática aguda crónica de fondo. Obviamente, va a haber una alteración en el filtrado glomerular, ¿no? Obviamente, bajo, definido por una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro o por un, obviamente, aclaramiento de la creatinina de 24 horas, menos de 20 ml por minuto. Así me va a haber, tiene que haber, esto es lo más importante, va a haber ausencia de shot e infección bacteriana activa o también va a haber una administración actual o reciente, ¿no? De fármacos, obviamente, que son nefrotóxicos, ¿no? Ausencia de pérdida de fluidos, obviamente, también puede haber que goza justamente acá. Tenemos que saber qué cosa que no tiene que tener una patología renal orgánica, se tiene que descartar esto y si tiene una patología orgánica renal, entonces ya sale el cuadro de síndrome hepato renal. Asimismo, tiene que haber ausencia de, obviamente, de mejoría sostenida de la función renal, es decir, una disminución de la creatinina sérica a 1.5 miligramos por decilitro o menos y obviamente, también tiene que haber un cuadro de una proteinuria menos de 50 miligramos por día. Entonces, estos criterios son criterios mayores y obviamente, también tenemos que tener criterios adicionales. Obviamente, volumen urinario menos de 500 ml por día, un sodio urinario menos de 10 miligramos por litro. Obviamente, tenemos una sumanidad urinaria mayor que la sumanidad plasmática, sedimento urinario con 150 matiles que diga por campo de gran aumento y obviamente, el sodio acérico menos de 130 miligramos por litro. Entonces, a esto tenemos que tener en consideración criterios mayores y criterios adicionales para que se determine el síndrome hepatorrenal. De acuerdo en el año 2016, de acuerdo al ICA, ¿no? publicó los nuevos criterios para el diagnóstico, obviamente, de la KIN, que es una clasificación, obviamente, del grado de compromiso del estadio de la insuficiencia renal, ¿no? Más que todo en pacientes cirróticos. El diagnóstico, obviamente, que nosotros vamos a tener ese incremento de la creatinina y hemos hablado, sérica mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas. O puede haber un aumento en más del 50% de la creatinina sérica inicial en un término de 7 días. Esos son los criterios diagnósticos para determinar, obviamente, justamente la alteración del síndrome hepatorrenal. Acá vamos a ver diagnósticos de acuerdo a los estadios, ¿no? De acuerdo al ICA, que es el aquí criterios, ¿no? En el aquí tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3, y obviamente tenemos que tener la relación de la creatinina versus la filtración groverular, ¿no? Que también eso también ya es cuestión que ustedes lo van a revisar. Acá en el diagnóstico tenemos que ver obviamente el síndrome de pato renal tipo 1 y el síndrome de pato renal tipo 2. En el síndrome de pato renal tipo 1, obviamente, esto va a estar determinado por el aquí, ¿no? Que nos va a determinar síndrome pato renal y 5 y otro criterio del síndrome pato renal tipo 2 es justamente la escala CKD, ¿no? Que va a condicionar obviamente, van a determinar el síndrome pato renal. Acá volvemos a recargar criterios diagnósticos cirrosis masacitis, creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro, ausencia de mejoría en las cifras de creatinina sérica menos de 1.5 miligramos por decilitro y después de al menos dos días sin diuréticos y expansión del volumen con albúmina de dosis 1 gramo por kilogramo por día, dosis más de 100 gramos por gramos por día, obviamente, va a haber una ausencia del choque, ausencia del tratamiento actual o reciente con nefrotóxicos, tiene que haber también ausencia de enfermedad para equimiotosa renal, es decir, una proteína menos de 500 miligramos por día y micro hematuria menos de 50 eritrocitos por campo de alta resolución y obviamente también un ultrasonido renal normal. Esos son los criterios diagnósticos que tenemos que tener en consideración como hemos mencionado criterios mayores y criterios adicionales. Acá van a ver, obviamente, de acuerdo al síndrome de pato renal se divide en dos tipos de acuerdo al tiempo de evolución del mismo. Entonces, acá ya hablamos que tienen que ustedes ya fijar sus conocimientos que el síndrome de pato renal tipo 1 y el síndrome renal tipo 2, el tipo 1 se caracteriza por ser rápidamente progresivo. Entonces, el síndrome de pato renal tipo 1 es más, obviamente, el pronóstico es malo y obviamente la evolución también es progresiva y rápida. Entonces, el paciente lo lleva más rápidamente a la muerte. Entonces, se caracteriza por ser rápidamente progresivo, manifestando por incremento hasta el doble de la creatinina sérica inicial, valores mayores a 2.5 miligramos por decilitro en menos de dos semanas, obviamente, los valores de la creatinina y es frecuente, frecuentemente precipitado por infecciones bacterianas. Entonces, el que tiene mayor o peor pronóstico es el tipo 1. Tipo 2 se caracteriza más por el cuadro por ser lentamente progresivo, cifras de creatinina que oscilan entre 1.5 miligramos por decilitro a 2.5 miligramos por decilitro y generalmente está frecuentemente asociado con la citis refractaria. Entonces, pregunta de examen ¿qué síndrome o qué tipo de síndrome de pato renal está frecuentemente asociada con la citis refractaria? Entonces, ustedes me dirán ¿qué es el síndrome de pato renal tipo 2? Y acá el tratamiento del síndrome de pato renal tenemos que tener primeramente medidas generales obviamente tenemos que tenemos que tener obviamente al momento de iniciar el tratamiento ¿no? Y obviamente tenemos que tener una terapia de sostenimiento ¿no? Entonces, dentro de las medidas generales del síndrome de pato renal generalmente los pacientes con síndrome de pato renal tipo 1 deben ser hospitalizados en la acuidad de cuidados intensivos para evaluar de manera cercana los parámetros hemoglobin y hemálicas renales y también parámetros infecciosos obviamente se debe evitar fármacos nefrotóxicos incluidos los diuréticos y es importante evitar también la sobrecarga de líquidos que pueden condicionar edema y asides se debe tener en considero se debe vigilar los signos vitales obviamente la tensión arterial la presión arterial media y el gasto cardíaco así también tenemos que tener en consideración acá en caso de hiponatrima menos de 125 mil equivalentes por litro debe iniciarse una restitución de agua libre con volúmenes de aproximadamente mil centímetros cúbicos y al final obviamente por teniendo en consideración que entre las medidas generales en todos los pacientes se debe determinar las características citoquímicas de líquido acídico es lo más importante para descartar la presencia de si hay o no hay peritonitis bacteriana espontánea entonces el tratamiento cómo iniciar el tratamiento del síndrome del síndrome de pato renal miren acá ya no hay un valor de corte de los sueros de niveles de acridinia para el diagnóstico tanto del aquí no del síndrome pato renal y para comenzar el tratamiento farmacológico no obstante es aconsejable siempre utilizar la terlipresina que se utiliza obviamente es una sustancia vasoconstructora que nos va a ayudar a mejorar el cuadro de qué cosa del síndrome hepato renal entonces utilizar terlipresina en pacientes con aquí síndrome de síndrome de hepato renal estadio 1b o mayor debido a la falta de información sobre la eficacia y efectos secundarios de la terlipresina en aquí del síndrome de pato renal en estadio 1 acá dentro de las medidas también generales restringir el consumo de sal generalmente a 80 120 miliomoles por día por eso en pacientes cirróticos siempre le damos a razón de 2 a 3 gramos por día ¿no? que ama de 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 sodio no ahora también ante la citis grado 3 o acitis refractaria va a haber ausencia de una mejoría de acitis usando dosis elevadas de iudentes y la primera línea de manejo se va a realizar para sentencias de gran volumen es decir no sacar generalmente a veces humanos sacan 6 7 8 litros nosotros podemos sacar sin ningún tipo de restitución de albúmina hasta 5 litros pero a partir de los 5 litros si yo saco 6 7 8 por cada litro tengo que ponerle ¿qué cosa? un frasco de albúmina ¿no? de albúmina al 20% entonces ya yo tengo ¿no? si voy a sacar ya saqué 5 litros y quiero sacar 6 litros un litro más entonces tengo que ponerle ¿qué cosa? justamente un frasco de albúmina al 20% y después de media hora tengo que ponerle el diurético para que pueda orinar el paciente entonces esa es la conducta que tenemos que hacer justamente en el síndrome hepatorrenal acá ¿cuáles son las recomendaciones propuestas por el ICA? obviamente pacientes en estadio 1 obviamente evaluar con medicamentos que consume el paciente ¿no? debemos retirar a las drogas nefrotóxicas los diuréticos se pueden reducir o retirar según las condiciones del paciente ¿no? ante un estadio de hipolelemia se debe expandir el volumen plasmático con cristaloides ¿no? también con albúmina o con sangre obviamente si hay presencia de las infusiones bacterianas en el paciente obviamente y va a haber signos de peritonitis bacteriana espontánea se debe iniciar manejo antibiótico e idealmente asociados a infusión de albúmina entonces en los pacientes que utilizamos bastante por ejemplo para que no haya la pb utilizamos el norfloxacino y utilizamos también el ciprofloxacino que justamente va bien y responde bien al tratamiento de lo que es el sinome hepatorenal y acá en el paciente con estadio 2 a 3 es decir de acuerdo al ICA ¿no? se debe retirar los diuréticos en caso que no hubieran retirado y expandir el volumen plasmático obviamente que la lúmina intravenosa dosis de un gramo por kilogramos por día dos veces al día ¿no? consecutivos dosis máximas de 100 mil gramos por día para tratar la insuficiencia renal aguda pre-renal ¿no? también tenemos que tener en cuestión se debe hacer el diagnóstico diferencial observándose especialmente el paciente si cumple o no los criterios de diagnósticos del síndrome hepatorenal y si no los cumple se debe buscar la causa obviamente de insuficiencia renal el tratamiento también ahí viene con unas drogas vasopresoras el objetivo de administrar fármacos vasopresores en el tratamiento del síndrome hepatorenal es producir vasoconstricción en el territorio en el territorio esplánico y por ende obviamente se encuentra extremadamente dilatado lo que originaría una redistribución del flujo y aumento de la profusión renal miren acá como ya vamos a tener más conocimiento y obviamente también la terla de piscina es un análogo de la vasopresina que induce vasoconstricción que hemos dicho nosotros y hoy en día también va a mejorar el cuadro del síndrome hepatorenal acá también la mejoría de la filtración volumenera se produce tras varios días del tratamiento no obstante un porcentaje variable de los pacientes que responden al tratamiento entre el 27 a 90% presenta recidivas al suspenderlo generalmente en un 15% y obviamente tenemos que tener la consideración que la frecuencia de complicaciones isquémicas por el uso de la terlitresina es muy baja alrededor de 5 a 10% en comparación con otros análogos de la vasopresina también se debe iniciar este medicamento tan pronto como se diagnostica el síndrome hepatorenal con una dosis inicial de un miligramo de 4 a 6 horas y obviamente si la creatinina sérica no disminuye más del 25% de su valor luego de dos días de tratamiento se debe duplicar la dosis cada 48 horas hasta un máximo de 12 miligramos por día entonces eso es lo que tienen que saber ustedes justamente el uso de la terla y obviamente también tenemos que tener en consideración la norepinefrina la norepinefrina en un estudio piloto generalmente se usa el medicamento en infusión asociada a expansión con albúmina obviamente encontraron resultados similares a los obtenidos con la terlipresina obviamente se reserva para el momento en que no se tenga ni poner la terlipresina y acá dentro de eso también del síndrome hepatorenal tenemos el tratamiento médico específico en la utilización de las vasoconstricciones asociadas a la albúmina análogos de la vasopresina que van a actuar a través de los receptores B1A de la vasopresina o vasopresina y obviamente al unirse el receptor ejerce vasoconstricción del lecho esplánico con el cual van a mejorar obviamente el volumen sanguíneo arterial efectivo y obviamente también mejor el gasto cardíaco seguido ocurre una supresión del sistema regina angioticina y del sistema nervioso simpático así se favorece la vasodilatación de la situación renal y va a haber una mejoría en la perfunción generalmente tenemos que tener en consideración que es que es análogo de vasopresina es la la terlipresina más estudiada hasta ahora que es la terlipresina se recomienda iniciar obviamente de la terlipresina un miligramo en bolo intravenoso cada 4 o 6 horas debe revalorarse la creatinia acérica al tercer día miren yo doy tratamiento el primer día no lo no alternativamente no lo evalúa el segundo día tampoco pero el tercer día ya estoy evaluando si no se ha logrado disminución del 25% respecto del valor basal se recomienda aumentar la dosis hasta alcanzar 2 miligramos en bolo intravenoso cada 4 horas ese de la terlipresina el tratamiento debe mantenerse hasta lograr obviamente una disminución de las cifras de la creatinia acérica por debajo de 1.5 miligramos por decilitro también podemos considerar que en general entre 1 a 1.2 miligramos por decilitro justamente para el tratamiento de que debe mantenerse también tener criterio que la mejoría en el gasto urinario el incremento de la presión arterial y la mejoría de la concentración del sodio acérico son parámetros indirectos de la respuesta de al tratamiento acá también vamos a ver y hablamos la noreperifina es un antagonista alfa-derenérgico y se recomienda dosis inicial de 0.1 microgramos por kilogramos por minuto en una infusión intravenosa debe lograrse el incremento de 10 ml milímetros de mercurio en la presión arterial media en el pan respecto del valor basal si esto no ocurre se recomienda incrementar gradualmente dosis de 0.05 microgramos por kilogramos por minuto cada 4 horas hasta alcanzar una dosis máxima de 0.7 microgramos por kilogramos por minuto también debemos tener en consideración la respuesta a tratamiento se evalúa monitorizando las cifras de creatinina sérica siendo la meta llevar el paciente hasta los niveles menos de 1.5 miligramos por decimito acá tenemos también el midrodrine y el ostrótide que también el midrodrine y el ostrótide son antagonísticas alfa de adrenejo y que se ameniza por vía oral se recomienda dosis de 7.5 miligramos tres veces al día que se puede incrementar hasta tener alcanzar una meta de 12.5 miligramos tres veces al día el ostrótide miren acá también es un análogo de la somastotatina cuya función generalmente es en el tratamiento de la síndrome hepatorrenal esto que nos va a causar va a haber una inhibición a los vasodilateros endogénicos se admite a dosis iniciales de 100 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas e incrementando las dosis también hasta 200 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas si es necesario se recomienda lograr el aumento del pan en 15 milímetros de mercurio con respecto al valor basal son las contradicaciones para el empleo de vasoconstritores pacientes mayores de 70 años enfermedad coronaria obviamente si hay miocorrepatías arrímpicas insuficiencia cardíaca hipertensión arterial si hay enfermedad cerebrovascular enfermedad vascular periférica o también insuficiencia respiratoria asma enfermedad hepática terminal y también si hay hepatocarcinoma avanzada acá viene el boom en el tratamiento del síndrome hepatornal es el uso de la albúmina diversos estudios han demostrado la eficacia y la respuesta al tratamiento cuando se asocia a vasoconstritores y al albúmina en infusión en comparación al uso de vasoconstritores o albúmina en forma de monoterapia obviamente se va a recomendar se recomienda una dosis de un gramo por kilo de peso con una dosis máxima de 100 gramos por día el primer día seguido de 20 a 40 gramos por día en los siguientes días y acá tienen ustedes los tipos de respuestas al tratamiento del síndrome hepatorrenal con vasoconstritores albúmina y albúmina respuesta completa recaída respuesta parcial y sin respuesta respuesta completa cuando tiene que haber una disminución de la creatinidad sérica por debajo de 1.5 miligramos por decilitro que es una respuesta completa ocurre generalmente en el 60% de los pacientes recaída obviamente va a haber una recurrencia de la falla renal creatinidad mayor de 1.5 miligramos por decilitro va a haber después una suspender el tratamiento ocurre generalmente entre 15 a 20% de los pacientes obviamente también va a haber un en el retratamiento habitual que también del síndrome hepatoranal tiene que ser efectivo y en la respuesta parcial va a haber también una disminución de la creatinidad sérica mayor del 50% del valor pretratamiento pero sin alcanzar un nivel menor de 1.5 miligramos por decilitro que tenemos que tener en conciliación sin respuesta no se logra disminuir los valores de creatinidad sérica o la disminución que es menos del 50% del valor pretratamiento con un nivel final de arriba obviamente de 1.5 miligramos por decilitro el pronóstico obviamente lo que tienen que saber la expectativa de vida depende principalmente del tipo del síndrome hepatorrenal hemos dicho que el síndrome hepatorrenal tipo 1 tiene mayor peor pronóstico que el síndrome de hepatorrenal tipo 2 los pacientes con síndrome hepatorrenal generalmente presentan peores resultados en la puntuación MEL que otros cortes de pacientes con cirrosis que están en lista de espera del traspante hepático eso es lo que tengo que saber y la prevención han hecho dos estudios controlados y lateralizados han demostrado que el síndrome hepatorrenal puede prevenirse en situaciones específicas a que están expuestos los pacientes con cirrosis a la peritonitis bacteriana espontánea y a la hepatitis alcohólica grave que tienen que tener en conocimiento generalmente los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea la administración de la albúmina a relación de 1.5 gramos por kilogramo por endovenoso en el momento del diagnóstico más de 1 gramo por kilogramo intravenoso a las 48 horas van asociados a la administración de la cefotaxima esto ha demostrado una significativa reducción en el desarrollo del síndrome hepatorrenal la cefotaxima más albúmina al 10% frente a la cefotaxina sin albúmina al 33% que es lo que tienen que saber ustedes y en pacientes con hepatitis alcohólica acá es lo más importante hepatitis alcohólica en la administración de la pentoxiculina de 1.200.000mg por día por vía oral es un inhibidor del factor de necrosis tumoral esto va a reducir de forma significativa la insuficiencia del hepatorrenal con respecto a los pacientes del grupo control entonces por eso es importante la pentoxiculina y eso sería todo con respecto al síndrome hepatorrenal en este siguiente tema que nosotros vamos a tratar de revisar obviamente vamos a tratar ya de de realizar ya un conocimiento más preciso de lo que es ya en sí un cuadro que es muy importante que es la cirrosis hepática me están escuchando ¿no alumno? ¿no? si ya entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es el la cirrosis hepática hepática la cirrosis hepática como su nombre se conoce es la etapa final de la enfermedad hepática crónica ¿no? enfermedad entonces con siglas EHC entonces hablamos de cirrosis hepática para que tengan conocimiento alumnos es la etapa final de la enfermedad hepática crónica histológicamente se caracteriza por presentar nódulos regenerativos rodeados por tejido fibroso es la característica histológica de la cirrosis hepática y de acuerdo a la organización mundial de la salud se clasifica la cirrosis hepática en micronudular macronudular y mixta que es lo que tienen que saber ustedes dentro de la epidemiología obviamente se estima que la cirrosis se halla detrás de 800.000 muertes anuales en todo el mundo miren ustedes cuál es el impacto en salud pública justamente la cirrosis hepática se estima que la cirrosis se haya detrás de 800.000 muertes anuales en todo el mundo en Europa y en Estados Unidos tiene una prevalencia alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas en los varones justamente la prevalencia es dos veces mayor que en las mujeres en España se estima una prevalencia alrededor entre uno y el dos por ciento de la población es decir más es más frecuente en varones también a partir de los 50 años en el mundo occidental es cierto que la causa más común de la cirrosis hepática es el alcoholismo seguido de las hepatitis virales y no obstante no obviamente conviene siempre recargar que aproximadamente sólo el 12 por ciento de los pacientes alcohólicos evolucionan hasta desarrollar la cirrosis obviamente la cirrosis hepática es una enfermedad que cursa en forma subclínica durante un largo periodo y luego es diagnosticada frecuentemente de forma accidental ya de forma accidental obviamente miren acá tenemos otro estudio para dentro de la epidemiología quinta causa de muerte en México generalmente está afectada tercera en población de 20 a 45 años dos veces más frecuente en hombres que las mujeres hemos dicho frecuencia más alta en el sur y en el sureste en el sureste de México obviamente en Estados Unidos es la doceava causa de muerte que tenemos que tener en consideración y acá van a ver ustedes miren el normal un hígado normal obviamente con bordes regulares miren la coloración ya característico obviamente de un hígado y miren la cirrosis miren la cirrosis miren con micronódulos están después en mixtos entonces eso es lo que nos va a alterar y obviamente va a haber una disminución del tamaño obviamente por la fibrosis hepática acá van a ver ustedes y volvemos a recorrer siempre la clasificación anatomopatológica micronodular macronodular y mixta y también tenemos que tener en consideración que la cirrosis hepática lo podemos clasificar de acuerdo a su etiología de acuerdo a su anatomía patológica y de acuerdo a la clasificación funcional chaipuf y del acá dentro de la etiología vamos a determinar generalmente está afecto a la cirrosis hepática no obviamente la ingesta de alcohol en el 30 50% de los casos de cirrosis hepática ahora miren en virus obviamente como etiología para la cirrosis hepática de 35% tanto los virus B los D representan un 10% y obviamente de origen biliar tanto la cirrosis y biliar primaria la colagitis sucroesante primaria también están asociadas directamente a lo que es el sinome hepatorrenal acá tenemos la hemocromatosis enfermedad de Wilson no antitrixina tipo 1 que tienen que saber también ustedes la autoinmune la enfermedad de Wilson hemocromatosis déficit de la A1 AT A1 antitrixina obviamente vascular duchari virus del Eipstein-Barr también tenemos que tener en consideración estatua hepatitis no alcohólica y obviamente de origen indeterminado que también puede ser un origen criptogénico alrededor del menos del 10% que tenemos que tener en consideración entonces acá en este cuadro lo más representativo es que cosa que la primera causa de la cirrosis hepática es producida por el alcohol y seguido por el virus acá tenemos cirrosis hepática de acuerdo a la clasificación funcional no tenemos la insulina de pato celular de acuerdo a la clasificación de chai puff que van siempre con un chai hemos dicho la anterior de chai puff tipo A tipo B tipo C la que tiene mayor pronóstico malo es la de chai puff C y miren ustedes acá la sobrevida obviamente en porcentajes y también en meses en 180 días por ejemplo cuando van a ver ustedes una de tipo A tipo B y tipo C y acá van a ver ustedes que la expectativa de acuerdo a la clasificación de chai puff de tipo C es de entre alrededor del 10 al 15% obviamente la sobrevida acá dentro de la cirrosis hepática también de la clasificación funcional tenemos que tener la insuficiencia de pato celular es lo más importante y para esto si hablamos de insuficiencia de pato celular hablamos de obviamente la clasificación de MEL que es el modelo del estadio obviamente de la enfermedad del del hígado que es lo que es el modelo obviamente del estadio del hígado entonces MEL nos va a evaluar nos va a evaluar estos tres criterios MEL creatinina bilirrubina ¿no? y el tiempo de protomina entonces el pronto del tiempo de protomina lo evalúa de acuerdo al INR acá van a ver también ustedes la puntuación MEL y la porcentaje de la mortalidad a tres meses que tienen que ver ustedes acá miren a mayor puntuación de MEL es decir si un MEL tiene 41 ¿no? obviamente miren ustedes la la el cómo aumenta el porcentaje de mortalidad a tres meses miren en forma similar casi generalmente entre 80 al 100% obviamente la mortalidad entonces acá tenemos que tener en consideración que para qué nos sirve esta puntuación MEL la puntuación MEL me va a determinar obviamente el tiempo que yo puedo esperar para ser prudentemente una un trasplante hepático un trasplante hepático entonces en un paciente con un puntaje de 29 por ejemplo yo tengo un porcentaje de mortalidad a tres meses alrededor del 30 hasta el 40% pero si yo tengo ¿qué cosa? una puntuación MEL de 41 miren la mortalidad obviamente es enorme entonces el tiempo que yo va a transcurrir para que haga un trasplante hepático va a ser muy corto entonces por eso es importante la puntuación MEL la cirrosis hepática como complicaciones tenemos la hipertensión portal insuficiencia de hepato celular el hepato carcinoma que también nos tiene en consideración ahora dentro de la patogenesis obviamente la cirrosis se rodea según el siguiente mecanismo patogénico ¿no? primero tiene que haber independencia del agente etiológico va a producir una inflamación de la íntima y de anterior seguida de éstasis en las venas centrales y en los sinusoides obviamente va a haber cambios ¿no? en las vénulas portales se va a generar un cuadro de isquemia sinar y por ende obviamente va a haber alteraciones obviamente que van a conducir a la fructosis ¿no? va a haber atrofia y prepasión nodular regenerativa y por último una fibrosis entonces esa es la patogenesis de la cirrosis hepática dentro de la fisiopatología de la cirrosis hepática acá tenemos un cuadro que ustedes lo tienen que memorizar y lo tienen que saber para hablar de hipertensión por tal hablamos de cirrosis hepática ¿no? cirrosis hepática ¿no? acá nosotros vamos a aplicar la teoría de la vasodilatación ¿no? la teoría de la vasodilatación ¿qué nos dice? la cirrosis obviamente está afectado por la hipertensión portal y la hipertensión portal obviamente lo que va a estar va a ser una consecuencia de la vasodilatación esplágnica va a haber hipolemia obviamente va a haber un aumento de la activación del sistema nervioso simpático como el sistema renina-angentesina y también la hormona antidiurética ¿no? y poniendo obviamente esto debido a la vasopostrucción periférica de la retención de sodio y de agua ¿no? y obviamente del gasto cardíaco también tiene que ver ¿no? la hipertensión portal nos puede producir obviamente si nosotros el paciente no compensa lo primero que puede dar que cosa presencia de varias esofágicas y por ende vamos a presentar cuadros de hemorragia digestiva va a haber estrenomegalia va a haber hiperestrenismo dentro de la obviamente de la hipoblema también se puede presentar la encefalopatía ¿no? del obviamente el sistema de la activación del sistema arremia getesina de la hormona antirédica puede presidir la citis puede haber una citis refataria y por ende obviamente el síndrome hepatorrenal esta es la hipertensión portal la circulación colateral y miren acá en el gráfico miren la circulación colateral y miren acá las varices esofágicas ¿no? varices serían base tipo varices esofágicas tipo se puede decir dos ¿no? dos que generalmente compromete a dos a dos cuadrantes dentro de la cirrosis hepática la cirrosis hepática tenemos que tener también criterios anatómicos ¿no? tenemos que tener un criterio anatómico es la biopsia hepática ¿no? obviamente podemos ser de acuerdo de acuerdo a la laparoscopía la laparotomía también tenemos considerado obviamente criterios anatómicos la ecografía la tomografía la resonancia magnético y la gastroscopía ¿no? y obviamente criterios tímicos analíticos también que tenemos tener en consideración en la cirrosis hepática los signos va a haber la piel fina menos tejido adiposo masa muscular también disminuida va a haber arañas vasculares de speeders ¿no? de la gestasia se eviteoma palmar y tericia lesiones por rascado púrpura hematomas y leuconiquia tienen que saber ¿no? y obviamente también dentro del abdomen va a haber obviamente de acuerdo a la semología va a haber asitis estrías va a haber edema en pared circulación colateral y va a haber una hernia humínica también vas a encontrar hipertrofia llamada proteidea contractura obviamente de dupoitre dedos en palillos de tambor ginecomastia edemas periféricos miembros a nivel también de escroto va a haber una osteoartropatía una colestasis también que tenemos que tener en presente que de más que todo también dentro de la sintomatología no es rara que a veces los cirrosis cursen con formas asintomáticas claro que sí en cuyo caso el diagnóstico tiene lugar de modo totalmente causal ya sea obviamente un chequeo médico por el gastroenterológico a la que uno tiene tiene pruebas de imagen ahora tenemos que tener obviamente que es habitual que la cirrosis curse con un periodo asintomático o un oligos sintomático cuya duración es variable y esto puede conocer suele conocerse como una fase compensada de la enfermedad siendo típica la aparición de la distepsia astenia hiperplasia obviamente en esta fase puede existir hipertensión portal o varias esofágicas que están presentes también tenemos que tener en consideración una especial mención que merece la hipertensión portal que esto va a condicionar una vasodilatación arterial en el vaso va a haber una disminución del volumen sanguíneo central esto va a ver que cosa va a conllevar a la activación del sistema vaso vasoactivos endógenos cuya finalidad es restablecimiento de una bolemia efectiva tenemos que tener en consideración dicha hipertensión portal no está asociada a un avance de la enfermedad progresiva va a haber una destrucción del tejido hepático favorece el desarrollo de las principales complicaciones a que pueda obviamente dar lugar a la cirrosis a nivel gastroestinal hemos dicho que la cirrosis puede generar siguientes manifestaciones obviamente va a haber una paratio paratidomegalia diarrea intermitente obviamente hemorragia digestiva secundaria varias esofagias va a haber también varias esofagias gástricas etcétera y teniendo en consideración que la cirrosis también cursa con manifestaciones hematológicas esto va a incluir anemia en los casos avanzados pancitopenia también pueden producir alteraciones a nivel de la coagulación por déficit de la protombina y obviamente del factor 5 acá vamos a ver las manifestaciones a nivel renal que la cirrosis origina un cuadro de hiper aldocterionismo secundario que frecuentemente origina el sinome paternal el cual aparece como una complicación de la cirrosis como lo hemos mencionado anteriormente generalmente la patología hepática también tiene manifestaciones endocrínicas tales como hipogonadismo va a haber atrofia vesticular dismenorrea telangetaseas eritema palmar ginecomastia o cambios en el vello pubiano que son obviamente síntomas y signos de la cirrosis hepática la cirrosis también puede cursar con manifestaciones pulmonares obviamente incluyendo hipertensión portal primaria puede haber hidrotórax hepático y síndrome de pato pulmonar a nivel cardíaco se ha comprobado obviamente la existencia de cardiopatía ¿no? características que se conocen como cardiopatía propia del cirrótico siendo independientemente del agente etiológico que provoque la cirrosis y a nivel neurológico es posible encontrar siempre alteraciones tales como la neuropatía periférica y la encefalopatía hepática ¿me están escuchando alumnos no? sí doctor ya acá vamos a ver y eso es lo que tienen que tener criterios bien 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 seguros cuando uno les pregunta obviamente la cirrosis se debe considerar dos tipos ¿no? la de compensada y la descompensada que es lo que tienen que saber en la fase inicial se llama también la cirrosis compensada compensada el hígado tiene gran cantidad acá mire tienen que saber el hígado tiene gran cantidad de cicatrices pero todavía puede realizar algunas funciones muy importantes ¿no? y el paciente puede no tener síntomas que su hígado está también tan avanzado ¿no? o tan dañado la enfermedad se detecta de manera incidental mediante exámenes de laboratorio exámenes físicos o exámenes uno de los hallazgos comunes es la elevación leve humedad de las aminotransferases es decir la TGO en relación de la TGH no de la TGO que diga y la TGP o de la gamma glutamintransfertilasa con posible agrandamiento de hígado o del base ¿no? generalmente en la exploración física por la imagen y acá en la fase avanzada o también llamada cirrosis compensada el hígado está tan dañado que no puede realizar ya las funciones importantes para mantener el organismo de las personas en buen estado y eso es lo que tienen que saber ustedes y esta es la cirrosis hepática y esta es la CITIS que tienen que saber ya alumnos entonces ¿qué es la CITIS? es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal ¿cuáles son las complicaciones? es una complicación del cirrótico grave muy frecuente y precoz generalmente el 75% de los cirróticos ingresados casi generalmente el 40% tiene una supervivencia en dos años precede obviamente las complicaciones como la CITIS refractaria la peritoneitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal dentro de la exploración de la CITIS vamos a encontrar matidez cambiante en los flancos va a haber timpanismo central signos de la oleada en la CITIS elevación del diafragma va a haber un edema en pared ¿no? también va a haber una característica obviamente en el vientre en batracio que es característica de la presencia de líquido acítico ¿no? de la CITIS ¿no? y los grados obviamente de la de la de la que llaman de la CITIS va a ser de primer grado de segundo grado y tercer grado ¿no? y acá lo que tienen que saber la CITIS tipo de grado uno generalmente es menos de tres litros menos de tres litros lo que da la así a la CITIS grado dos es alrededor de tres a seis litros que es lo que tienen que saber y la de grado tres es mayor de diez litros o también conocido como así de esa tensión va a haber edemas periféricos en el grado uno debajo de las rodillas de grado dos hasta las rodillas y grado tres hasta la raíz de los miembros o el escoto es lo que tienen que saber edemas ¿no? periféricos y puede haber también estigmas de hepatopatía crónica como la desnutrición la hernia uvinical la circulación colateral entonces a todo esto tenemos que descartar el hepatocarcinoma generalmente en 20% va a haber trombosis también por tal y va a haber atrofia hepática y también tenemos que descartar la infección o diagnóstico diferencial para hacerla para sentencias diagnósticas tal como lo hemos mencionado con ustedes y esta es la historia natural supervivencia a los 5 años cuando es compensada al 90% cuando es compensada menos del 20% y la probabilidad de descompensación al año 10% al 5 años 40% y a los 10 años 60% los factores de riesgo tenemos la atrofia hepática la malnutrición asocia asitis refractaria disfunción renal o enzafalopatía hepática recurrente entonces acá van a ver hepatopatía crónica hablamos cirrosis compensada cirrosis descompensada tenemos ¿a qué cosa? justamente de acuerdo a la la calificación de MEL ¿no? cuando hay una 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 hepatopatía tóxica obviamente por alcohol y va a haber la muerte complicaciones acá las complicaciones eso aprendeselo de memoria pregunta de examen primero es citaricia hemorragia varicosa va a haber asitis disfunción renal enzafalopatía infecciones y hepato carcinoma en lo que es la complicación de las de las de las citis factores precipitantes tenemos ingestión de alcohol miren reactivación de inepatitis crónica de virus procesos infecciosos hemorragia digestiva fármacos cirugía debido a la anestesia hepatocarcinoma y otros dentro de los indicadores de mal pronóstico que tienen que saber alumnos es la atrofia hepática la malnutrición la citis refractaria puede haber o no disfunción renal y enzafalopatía hepática recurrente estos son indicadores de mal pronóstico y dentro de la cirrosis hepática media general es el tratamiento otológico virus de la hepatitis C virus de la hepatitis B cirrosis biliar primaria con la hipis clorosante primaria o una hepatitis sautingua obviamente también tenemos que tener una nutrición adecuada la dieta no alcohol vacunación hepatitis evitar obviamente acá viene a la cabeza el aines sedantes y farmos los hepatotóxicos el tratamiento correcto de las descompensaciones es decir de la citis en falopatía barraje digestiva obviamente es producto del cuadro clínico y el tratamiento obviamente de la cirrosis hepática es el trasplante hepático acá de nuevo la hepatitis alcohol hepatitis virada que une enfermedades biliares obstructivas extrahepáticas obstructivas intrepáticas cirrosis biliar primaria con la hipis clorosante primaria drogas y toxinas y también tenemos sarcoidosis metabólicas hemocromatosis enfermedades de wilson de wilson deficiencias de alfa 1 antipraxina fibrosis quística depósitos de glucógeno galactosemia no telangitadas etcétera no sífilis obviamente cirugía de la obesidad obesidad y en que se ve no diabetes mellitus obstrucción venosa enfermedad de veno oclusiva buchari insuficiencia cardíaca y cirrosis cristo genética y esta es la historia de la enfermedad de la enfermedad hepática crónica no enfermedad de enfermedad obviamente cirrosis hepática como enfermedad cirrosis compensada cirrosis compensada obviamente la muerte no y esta cirrosis entre la cirrosis compensada y cirrosis descompensada obviamente va a existir las complicaciones y dentro de las complicaciones va a haber sangrado varicial es decir varices esofágicas asitis va a haber encefalopatía hepática que es lo que tienen que saber dentro de las cirrosis obviamente tenemos que están asociadas a hipertensión portal o insuficiencia hepática dentro de las cirrosis que está asociada a la hipertensión portal es el sangrado sangrado varicial va a haber asitis va a haber encefalopatía y obviamente la insuficiencia hepática va a haber histericia y también encefalopatía y acá van a ver la clasificación de la enfermedad hepática crónica obviamente de tipo criterios histológicos criterios clínicos de acuerdo a los síntomas subestapas hemodinámica obviamente no gradiente el obviamente el gradiente de la depresión de la a nivel de las de las de los vasos hepáticos no y obviamente criterios biológicos no y van a ver ustedes dentro de los histológicos tenemos la clasificación F1 F3 F4 de la cirrosis y de acuerdo también a sus puntuaciones que ustedes lo van a ver dentro de los clínicos va a haber complicaciones hematológicas y volvemos a sacar la anemia alteraciones en la coagulación equimosis gingivorragia púrpura y epistaxis y dentro de las complicaciones endocríneas va a haber una va a haber una feminización hipogonadismo alteración de las en el metabolismo de la cosa que tienen que saber también ustedes ya alumnos hallazgos obviamente también complicaciones pulmonares va a haber disnia va a haber síndrome hepato pulmonar hipertensión pulmonar obviamente complicaciones cardíacas va a haber litiasis también úlcera apética de 10 a 15 por ciento y el hepatocarcinoma que también tienen que tener presente de tipo histológico que también puede ser hallazgos clínicos que sufieren cirrosis estudios no invasivos de imagen acá ya vienen que tienen que saber la elastografía marcadores séricos que son obviamente estudios directos e indirectos hallazgos clínicos en quien sospechar cirrosis obviamente si hay hígado normal si es pequeño o aumentado de tamaño si hay espleno megana generalmente en 20 a 60 por ciento de los casos talangestasis eritema palmar leucogniquia o hipocratismo digital que tienen que saber también ustedes va a ver que cosa una contractura de Duprey no circulación colateral obviamente fetor fetor hepaticus encefalopatía citis esteriza que tienen que saber ustedes y también datos de laboratorio también tenemos que tener las transaminasas anormales es una asociación entre la TGO y TGP que debe ser para si es cirrosis hepática asociada a alcohol entonces la TGO y TGP o la AST es mayor que la ALT obviamente nos va a indicurar presencia de acidis la gama glutamita alpertidasa forfatasa alcalina elevada generalmente en el 70% puede haber una hipoalbuminemia globulinas elevadas y pruebas de coagulación que hemos mencionado ya frecuentemente en ultrasonido va a haber rutina en la evaluación de la cirrosis vigilancia para la detección de hepatocarcinoma evaluación del tamaño los bordes estatosis y la citis si hay prominencia del lobo de izquierdo segmentos 2 y 3 si hay atrofia de segmentos posteriores obviamente segmentos 6 y 7 acá también tenemos que hipertrofia del lobo de stigen márgenes nodulares ecogenicidad aumentada irregular acá también tienen que tener en considero aumento del diámetro de la porta mayor de 15 milímetros de mercurio con una sensibilidad y especificidad de 50 al 100% ven las colaterales coronarias puede tener también uminical para uminical y espleno renales espleno megalia vesícula grande con pared engrosada y presencia de litos generalmente en un 20 a 30% obviamente los exámenes la tomografía y la arteriografía y la tomografía es de no de rutina es esto ante la sospecha de hepatocarcinoma no determina la densidad heterogénea si hay estatosis hay hipodensidad si hay visualización del trombo en la porta es menos sensible específico que la ultrasonografía en la evaluación de la hipertensión portal no la arteriografía nos va a dar un cuadro más enfoque de acuerdo a la evolución anatómica pretransplante evaluación de hepatocarcinoma dentro de la endoscopía del diagnóstico la endoscopía la gamografía y la resonancia magnética la endoscopía vamos a buscar la varicia esofágica tamaño y apariencia detección de hipertensión portal no obviamente la gamografía no utilizado obviamente de acuerdo a la captación de tecnesio no 29 no obviamente si es una estructura heterogénea o esplenomegalia y la resonancia magnética nos va a cuantificar la presencia de hierro o no diferenciada entre el nódulo y el hepatocarcinoma y acá van a ver ustedes miren este es el hígado y acá tienen ustedes el hepatocarcinoma muy muy presente y obviamente el diagnóstico también para cirrosis hepática es la cabeza y lo que tienen que considerar es la biopsia hepática no es necesaria la presencia de cirrosis compensada de acuerdo al cuadro clínico y estudio de imagen valoración pretransplante pueden ser percutánea transyugular aporocópica o con aguja fina para la citología para lo que es la biopsia hepática se requiere este cines de 1.5 centímetros de longitud obviamente contener de 6 a 8 criadas portales que tenemos que tener en consideración y esta es una biopsia hepática miren de acuerdo al estudio de la colación y acá van a ver ustedes las indicaciones de la biopsia hepática si hay alteración presente de las transaminosas de causa no conocida si hay estadía de hepatitis crónica por vir tanto la hepatitis hepatitis C no diagnóstico de enfermedades por depósito diagnóstico de estadiaje y hepatopatías autoinmunes y colistásicas diagnóstico de estadiaje de enfermedad hepática no alcohólica por depósito de graso estudio de hepatopatías secundarias a fármacos estudio etológico de la fiere de origen desconocida diagnóstico de las enfermedades sistémicas inflamatorias y granulomatosas diagnóstico de lesiones focales hepáticas diagnóstico de complicaciones en el trasplante hepático que tenemos que tener de acuerdo a las indicaciones de la biopsia hepática y la biopsia hepática obviamente causa molestas dolor en Francia generalmente la mitad de los pacientes con virus de hepatitis se rechazaron al ser referidos al hepatólogo para temor a la revisión de la biopsia hepática y las complicaciones obviamente va a haber dolor en el punto de la punción o referido al hombro ocurre ¿no? en algo más de un tercio de los pacientes hay complicaciones mayores ¿no? dentro tenemos hemopetoneo ¿no? que puede causar eso ¿no? por la misma biopsia hematoma hematoma intrahepático y hemofilia hemovilia que diga que son afortunadamente infrecuentes puede haber síncope vasovagal infección neumotoras y la mortalidad generalmente es uno en diez mil de acuerdo a la toma de la biopsia hepática para que una biopsia hepática sea objetiva se han diseñado sistemas de este adieje que valoran tres aspectos uno la inflamación de tractos portales dos la necrosis y la foctosis de la paréntima y tres la fibrosis hepática y acá van a ver ustedes los diagnósticos de acuerdo a las complicaciones tanto percutáneas ¿no? en la biopsia del hígado y obviamente las medicaciones transfigular también de la biopsia del hígado que tenemos que tener en consideración y esta es la biopsia también hepática en otra forma y miren cómo estamos cómo encontramos obviamente de acuerdo a la biopsia la cirrosis los marcadores ideal ¿no? un marcador ideal que nos va a indicar obviamente si hay o no hay es cuando el marcador sea exacto es rápido es económico y fácil de realizar ¿no? y es fácil de accesible y reproducirse y acá van a ver ustedes el diagnóstico de acuerdo a la performance de la fibrosis obviamente y por lo cual también ustedes van a ver siempre acá una diserción entre la AST y ALT ¿no? con una sensibilidad y especificidad del miren del 50 al 100% valor predictivo positivo valor predictivo negativo y 181% dentro de los marcadores no invasivo de la fibrosis acá tenemos la PRI fácil de realizar sin costo agregado al paciente forma parte de los exámenes normales solicitados pero sin embargo debemos tener en cuenta que ¿no? acá que hay factores no invasivos de fibro test ¿no? generalmente esto utilizan 5 marcadores bioquímicos del suero para predecir la fibrosis ¿no? uno mira la cabeza tenemos el alfa 2 macro globulinas acto globulina gama glutamil transpartidasa bilirumina total y apolipoproteínas A1 que es lo que tenemos que tener como marcadores no invasivo de fibrosis o fibro test marcadores de inflamación no de fibrosis obviamente ¿no? virus de la hepatitis C crónica inflamación paralela a fibrosis ¿no? puede diferenciarse etapas de fibrosis de 0 a 1 o de 2 a 4 8 estudios el aurus 0.75 a guión 0.85 para diferenciar el F0 F1 obviamente versus F2 F3 y F4 y acá van a ver ustedes dentro de los marcadores no invasivos de afiroce el fibro test ¿no? nos va a clasificar de fibro test de 0.75 a 1 de 0.73 a 0.74 y esto nos va a determinar la estimación del estadio de fibrosis si es F4 es entre los valores de 0.75 a 1 pero si nosotros tenemos F0 es de 0.00 hasta 0.26 y eso nos ayuda bastante también es casi semejante es el actitud ¿no? obviamente estimulación de grado de acuerdo a la actividad puede ser a 3 a 2 a 3 y a 1 a 0 también y el fibro test de acuerdo también a lo que nos va a tomar es F1 miren ustedes ya F1 F1 F0 fibrosis F1 fibrosis portal F2 focos septos F3 muchos septos y F4 cirrosis miren como vemos nosotros verde de 0 a 1 obviamente dentro del amarillo y el naranja obviamente muchos septos ¿no? tenemos F3 ya tenemos por ejemplo la coloración un poco media naranja y la F4 ya es naranja anaranjado que te digo valores obviamente de entre 0.0 a 0.1 100% valores de predictores negativos para fibrosis nicotina mayor de F2 ¿no? valores de 0.1 ya es de carrera ¿no? y acá estudios de imagen pobre sensibilización para detectar etapas tempranas de cirrosis alta especificidad en etapas avanzadas de cirrosis mediante los agresos hepáticos o datos de la hipertensión portal y acá van a ver las técnicas radiológicas que nos ayudan bastante de acuerdo a estudios de relación del óvulo caudado índices multidimensionales del óvulo caudado superficie noular etcétera ¿no? y su sensibilidad la especificidad y la exactitud que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también acá viene ya lo que es un tema muy importante lo que es la elastografía mediante la resonancia magnética que nos va a determinar cosas la medición del coeficiente de difusión esto es influenciado por la hidratación y el estudio metabólico del hígado muestra una reducción en el hígado cirrótico sensibilidad 86% especificidad 85% y hay pocos estudios por eso es importante la estografía mediante la resonancia magnética también tenemos que valorar el costo y el tiempo también para dar obviamente una buena prono que corresponde y acá miren ustedes la resonancia magnética ¿no? con su presencia de 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 vesícula ¿no? y acá la resonancia magnética de acuerdo también como ustedes van a ver va desde 0 hasta 8 ¿no? de acuerdo a los kilopascales ¿no? el fibroscan que es otro estudio también para valorar el hígado graso utiliza la listografía transitoria probada en pacientes con virus de la hepatitis C crónica puede influenciar etapas de fibrosis 3 y 4 de las etapas 0-2 su satélite de la diagnóstica relacionada con pacientes con NALP valor de corte de 7.9 kilopascales que tenemos que tener en consideración ahí está el fibroscan ¿no? que también tenemos que tener en consideración que nos van a determinar uno en 50.000 ¿no? en pacientes con enfermedades del hígado también miren el FIERSCAN cómo evalúa ¿no? de acuerdo a las ondas sonoras y diagnósticos de ciclos también que nos va a determinar y por ende cuáles son las de acuerdo a la biosepática las ventajas y desventajas ¿no? las ventajas muestran directa la fibrosis bien establecidas del sistema estadiaje evaluación de las situaciones asociadas y dentro de las ventajas invasión y dolorosa generalmente entre el 10 al 13% complicaciones séricas de 0.03% mortalidad 0.01 y obviamente cuando está contraindicada en presencia de asitis miren coagulopatía y trombocitopene y la variabilidad que tenemos que tener en consideración la biopsia hepática acá también no invasivo en la ventaja no invasivo fácil de repetir sin riesgo sin contraindicación se realiza en forma ambulatoria no es obviamente difícil a veces o fácil de reproducirse desventajas incapaces de disminuir en etapas intermedias marcadores no específicos dentro de la de la simulación puede ser una artritis reumatría síndrome de interno y cuando se hay o no hay hemólisis no inmunosupresión post-transparte y dentro de las conclusiones para acabar se debe destacar también que la biopsia hepática no es un estándar de referencia perfecto y su inexactitud puede ser responsable de la obviamente imperfección diagnóstica de métodos no invasivos cuando se intenta validar a través de los estudios transversales puede existir pequeñas diferencias entre el AURUX que no no indica necesariamente que un modelo no invasivo tenga un rendimiento inferior a los demás modelos porque no pueden saber si es si hay esta diferencia entre el AURUX se debe al modelo no invasivo o la biopsia hepática como método de referencia o a los dos ¿no? también los rendimientos de estos métodos no invasivos en la última instancia deben ser comparados y evaluados mediante estudios tanto de seguimiento longitudinal a largo plazo en base a desenlaces clínicos relacionados con la fibrosis hepática tales como primero miren ustedes descompensación hepática aparición del carcinoma hepatocelular y muerte de la causa hepática el pronóstico obviamente miren ustedes acá después de una descompensación de la cirrosis hepática sobre la sobrevida es alrededor 21% a 5 años la escala de Chai Puk Turcot es utilizada desde el año 1964 y tiene la desventaja de utilizar dos variables sugestivas a la cefalopatía y a las cines y obviamente tiene pobre discriminación para la gravedad y es la clasificación de Chai Puk obviamente puntaje de 1 a 2 cada una simple ausente leve y eso tenemos que tener en consideración para clasificar si es un Chai Puk A Chai Puk P o Chai Puk C acá verán ustedes la clase de acuerdo A, B, C y puntaje ¿no? mayor de C de la clase C puntaje de 10 a 15 ¿no? que tenemos que tener y el MED ¿no? generalmente es un un estadio que se utiliza a nivel de Estados Unidos ¿no? este es cada este este valor predictivo ¿no? generalmente en USA es mayor de 18 mil pacientes considerados en lista de espera para traspante solo 5 miren 5 mil órganos solamente se realiza allá en traspante en traspante de órganos surge el MEL ¿no? de acuerdo a la ecuación matemática y miren ustedes que evalúa justo esta 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 ecuación ¿no? 9.57 de acuerdo al logaritmo de la creatinina más 7.78 logaritmo de la bilirubinas y obviamente 11.2 logaritmo del INR más 6.43 y si hay así dispersidente y también obviamente son dispersantes menor de 135 factores proyectivos independientes de mortalidad de INR menos del 21% y acá nuevo paradigma y futuro del tratamiento de la cirrosis es mejor prevenir que tratar las complicaciones ¿no? y siempre conllevar obviamente a la cirrosis compensada no a la descompensada sino a la cirrosis compensada y obviamente si bien obviamente tenemos que ver una cura para la cirrosis un médico puede recomendar varios tratamientos ¿no? cambios en el estilo de vida que incluye también en la dieta obviamente se puede prescribir medicamentos con las antivirus para evitar infecciones como también algunas vacunas contra la hepatitis viral y la neumonía ¿no? y obviamente si nosotros vemos que que ya el cuadro se empeora obviamente realizar inmediatamente desvíos portosistémicos intrahepáticos transdiculares llamados los TIP ¿no? los TIP tienen complicaciones ¿no? y cuáles son las complicaciones de los TIP es que nos va a conllevar a tener cuadros repetitivos de encefalopatía hepática y eso sería todo gracias alumnos justamente el día de hoy hemos querido terminar estos temas y por ende que ya hemos coordinado con la delegada y coordinado también con los diferentes alumnos que el examen se va a realizar el día el día 6 si el día 6 a las 3 3 la tarde y media acá en el hospital de salud en el auditorio ya se ha pedido ya estamos coordinando y ya les he pasado también a la delegada todas las diapositivas y esperemos obviamente que todos se aprueben ¿no? todos saquen una buena nota ¿alguna pregunta alumnos? ¿me escuchan? sí sí lo escucho y entonces la delegada ya coordinamos ya les hemos pasado pasan en todas las diapositivas y los esperamos el día a todo el día hemos dicho el día jueves a las 3 de la tarde y media en el hospital en el auditorio del hospital 3 de salud Juliaca gracias gracias alumnos ya nos vemos el día jueves hasta la gracias me pasa la asistencia gracias Gracias. Gracias.